Esto es un flash informativo, noticias de última hora. Esto es el flash informativo de realidad noticias. Realmente están dando clases y quienes no, y revisar porque es un tema que es totalmente inapropiado porque nadie puede estar recibiendo un salario si no desempeña una actividad. Entonces vamos a un proceso junto con la federación, con la CEP, que hoy tiene la nómina, para hacer la revisión y una compulsa para asegurarnos que cada quien que cobre como maestro esté al frente del grupo y el que no lo esté por alguna razón o por alguna actividad sindical, pues tenerlo claro quiénes son, dónde están y cuántos son. Es que el Jehová había mencionado que va a sancionar aviadores, pero ¿cómo los va a sancionar? ¿Cuál van a ser los mecanismos para estas maestras? Como se sanciona a cualquier servidor público, hay una ley de responsabilidades de servidores públicos y tendrá la sanción correspondiente que marca la ley después de un debido proceso donde se dé el derecho de defensa a quien esté haya incurrido en esta situación. ¿Ahora qué va a pasar con el CEP, con esta propuesta? A ver, lo que estamos dando el primer paso es en el cambio administrativo. Ahorita no estamos metiendo en contenidos en materia educativa. El CEP es un instrumento que tiene muchas bondades, que yo lo comparto en gran parte porque representa parte de la esencia de Oaxaca. De hecho, la iniciativa de ley que está en el Congreso que yo mandé contiene mucho contenido del PT. Yo voy a seguir defendiendo la visión de las maestras y maestros de Oaxaca que tienen en el gobernador a su gran aliado. Con esta acción ha liberado a ellos de estas prácticas que los lastimaban y que hoy tengan la certeza de que cualquier trámite que tengan ya saben dónde hacerlo. Es en la nueva institución, con nuevos trabajadores y que las cosas positivas que hemos construido, como las maestras y maestros que seguiremos construyendo, serán tomadas en cuenta. Entonces yo voy a ser el principal defensor de las características propias de Oaxaca, pluricultural, plurietnica. El principal defensor de que haya mayores recursos para mejorar las escuelas. El primer defensor para que nuestras niñas y niños tengan conectividad. Ya hicimos la gestión, ya hay el compromiso que de aquí al 18, las 10 mil escuelas de Oaxaca tengan internet. Y a partir de hoy, y con una gran responsabilidad, deben de saber que Gavino es el mayor aliado de las maestras y maestros de Oaxaca. ¿Es importante la ley estatal de educación que también sigue en algún momento? Sí, hay una controversia constitucional. Vamos a esperar lo que resuelva la Suprema Corte. A mi juicio, esa ley que yo mandé no contraviene la Constitución. Se está aplicando la ley estatal, se seguirá aplicando la ley federal en materia educativa. Y bueno, en su momento esperaremos que dice la Corte, pero eso no limita a que la ley educativa federal se esté aplicando en Oaxaca. Oye, Gobernador, la coordinadora ya dijo que la entrada de la Policía Federal a las escuelas para este proceso de remodelación es una afrenta en contra de ellos. ¿Qué opinan respecto a eso? A ver, yo creo que tenemos que cambiar esa visión. O sea, lamentablemente Oaxaca no ha salido adelante por esa actitud y esa posición de rechazar todo. A ver, si tenemos programas como se llama Escuela Digna y es para mejorar las escuelas, mi pregunta es, hoy debemos de liberarnos de esa visión política de decir no queremos recursos de ese programa porque es federal. Por eso Oaxaca no se desarrolla, por eso hoy debe ser decisión de los propios directores y de las maestras a qué programas quieren entrar. Si yo le preguntara a los padres de familia, ¿te gustaría que tus hijos tuvieran unos baños dignos? Pues yo como padre de familia sí. Yo estudié en una escuela pública y cuando yo iba a esa escuela los baños estaban adecuadamente. Hoy queremos que las 10.000 escuelas reciban todos los programas. Ah, que la presencia de la policía, la gendarmería, parte de la esencia es hacer trabajo social. Y ha sido muy claro el señor comisionado, van a entrar a donde los padres de familia y los directores lo acepten. El día de ayer se hizo en una escuela donde estuvieron los alumnos, donde estuvieron el director y los maestros. La policía no viene aquí a confrontar ni a lastimar, vienen a dar seguridad, certeza a Oaxaca y que las acciones y cosas se pueden hacer en Oaxaca. La policía no tiene esa misión. Si no se quiere que esté, simplemente no entrarán a fuerza, no se trata de entrar a fuerza, vienen a ayudar. Entonces, y aprovecho para decirles que vamos a seguir insistiendo para generar las condiciones para que más inversión llegue a nuestro estado, se mejoren las condiciones de las escuelas y que podamos estar a partir del día 24, como lo quieren los niños, iniciando las clases y relanzando a nuestro estado con una visión y una expectativa de mayor futuro y de mayor progreso. Gobernador, ¿hay una estrategia en caso de que los maestros no se presenten a las aulas? Los maestros son maestros por vocación y son servidores públicos que devengan un salario y quien no se presente a laboral debe de saber que va a haber las sanciones correspondientes. Es como si alguna empresa, un trabajador no va a trabajar sin justificación, pues tiene que ser sancionado. ¿Cómo se le va a sancionar? Pues cortándole el día. Yo no creo que ninguna maestra esté dispuesto a percibir menos del sueldo. Todos tenemos necesidades. Entonces yo tengo la plena confianza de que las maestras y maestros de Oaxaca se presentarán en todo el país a dar clases. ¿Qué va a suceder si en algún lugar los maestros no van? Pues estaremos atentos a cuántas faltas tienen. Si son tres faltas, tendremos que aplicar la ley. Y la ley dice, la ley laboral, que quien no se presente en forma consecutiva durante tres días consecutivos sin una justificación es motivo de perder su trabajo. Y cuando pierdan ese trabajo, bueno, hay muchas personas, muchos normalistas que aspiran a ocupar los espacios de quienes no quieran laborar.